Llevamos un rally espectacular en el Nasdaq, en el S&P 500, lo que llevamos de año, a pesar de todo el drama que había, ¿no? Cresiva bancaria, bla, bla, bla. Y ahora vemos ese cambio narrativa, ya lo hemos comentado. La cuestión que ahora nos hacemos es, ¿este rally puede continuar? ¿Puede seguir subiendo hacia arriba? En este vídeo voy a tocar alguna cuestión fundamental y también técnica. Vamos a ver qué opinamos sobre este tema. A nivel fundamental, lo que hemos visto es que este rally, especialmente en el Nasdaq, ha estado impulsado por empresas de inteligencia artificial, que han tenido una especie de boom, ha sido la palabra más usada en la presentación de resultados del segundo trimestre, como NVIDIA, que está haciendo máximos históricos, empresas como Google, Microsoft, AMD. Por cierto, he vendido mi posición en NVIDIA. Creo que es el momento de tomar beneficios. Entonces, un pullback sería normal, tomar beneficios aquí arriba. Creo que sería lo más inteligente. Me puedo equivocar. Seguramente siga subiendo en el futuro, pero espero poder volver a agarrarlo esto un poquito más abajo. Y, en fin, eso es lo que he hecho. No tienes por qué hacer nada. Simplemente te lo cuento. Hemos visto cómo empresas como Apple también presentaban resultados. Y, por cierto, esta semana ha hecho máximos, con lo cual también he vendido mis acciones de Apple. Del mismo modo, creo que está muy extendida. Este rally que hemos visto en Apple, ¿vale? Es mucho más fuerte que el de 2021. Es brutal. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando, este rally que hemos visto en el Nasdaq, se ha visto liderado por una serie de acciones que muchos llaman defensivas. Esas empresas grandes que, obviamente, no pueden caer y que seguramente sigan yendo bien en el futuro. Pero para que este mercado siga subiendo, necesitamos más participación, necesitamos más capital, necesitamos que entre más dinero para que esto siga subiendo, más demanda, más gente comprando para empujar los precios hacia arriba. A nivel fundamental, eso es algo que no tiene pinta de que vaya a ocurrir. Especialmente ahora en un verano, después de la presentación de resultados de segundo trimestre, ya no hay más razones por las que podamos tener sorpresas. Con unas expectativas de que las ventas en los próximos trimestres tampoco sean favorables. Reserva Federal posiblemente suba los tipos de interés un poquito más aún. Al quitar el cielo de la deuda de Estados Unidos, eso también impulsó este rally. Pero ahora viene la realidad y la realidad es que tienen que empezar a vender bonos a saco y la liquidez va a empezar a escasear. Entonces, un mercado sin liquidez, pues necesita que o empiecen a entrar nuevos participantes soltando pasta, que es un poco lo que ya os iba avisando que venía con ese cambio de narrativa, porque si no, ¿a quién le vamos a vender? Hay que vender a la gente nueva, a los incautos. Es por eso que se necesita esa participación. Si no, fundamentalmente no hay muchas más razones por las que esto debería seguir subiendo. Y lo que vais a ver es la gente inteligente empezar a tomar beneficios, lo más probable. Hasta ahí lo más que ha vendido acciones de Tesla. Pero bueno, aquí no te digo lo que tienes que hacer. Este vídeo es educativo, ¿no? Comparto mi opinión y ya. Entonces, a nivel fundamental, veo complicado que este rally continúe con la fuerza que lo ha hecho hasta ahora. Quiero compartir lo siguiente. Y esto es sobre el SP500. El SP500, aquí este gráfico me pareció bastante interesante, de Bloomberg. Lo que se ve es como, de media, los mercados bajistas desde 1990, las principales, las acciones más grandes del SP500, aunque va rotando, pero las principales 5 acciones más grandes del SP500 de media de 1920, ¿vale? Han seguido una trayectoria así. La curva es bastante suave, ¿no? Siguen subiendo. Mientras que en este mercado bajista, esas 5 principales acciones del SP500, que incluye Apple, empresas grandes y tal, pues no están teniendo esa recuperación que de media se ha visto desde 1990. Es decir, este mercado bajista, por mucho que estemos viendo ahora unos rallies brutales, no es espectacular. Todos los otros mercados bajistas han recuperado mucho más rápido, ¿no? Todavía hay incertidumbre. No ha terminado de entrar ese capital. Como bien sabéis, muchísima gente sigue en efectivo, gestores, grandes inversores, etc. Luego, si vamos a ver el Nasdaq, un análisis similar. En azul vemos el Nasdaq de media en mercados bajistas desde 1985 y en negro, donde estaríamos hoy. Y lo que vemos es que está por debajo de esa media, ¿no? Es decir, no ha terminado de ajustarse. Por mucho rally que estamos teniendo, que está liderado por unas pocas empresas, falta todavía que haya más participación en este mercado, que entre más dinero, más capitales. No está, no está, no está, no está, esta curva está todavía, tiene un gap bastante grande, ¿vale? Lo que vemos es que no se está comportando como en el mercado bajistas anteriores. Entonces, todo esto confirma esa idea de que o entra más pasta aquí, en este mercado, es poco probable que vayamos a ver máximos históricos en los índices en uno o dos meses, ¿no? Y ahí es a donde quiero llegar. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar de forma inteligente. Los inversores inteligentes, como bien sabéis, ya estuvieron acumulando a saco y esos son los que ahora necesitan empezar a venderle a esos nuevos compradores, ¿vale? Y ahí es donde tú tienes que convertirte, ese es tu objetivo, tu aspiración en la vida, convertirte en un inversor inteligente, no un inversor que compra aquí y venda aquí en pánico, ¿no? Que es lo que hace muchísima gente, lo creas o no, y lleva tiempo, es difícil, ¿vale? A nivel técnico, lo que estamos viendo también es muy interesante, porque ya dijimos que, pues obviamente había que inducir a esos nuevos compradores para poder venderles. Y eso es un poco lo que hemos visto en esta sesión, ¿eh? Daros cuenta cómo semana pasada empiezan a subir todas estas acciones, el tema con Apple sube también, y estamos volviendo a caer por aquí. ¿A quiénes están sacando del mercado? A todos los que entraron a largo, ¿vale? Y que seguramente tengan sus top loss por estos niveles. ¿Dónde está el próximo objetivo? Aquí. Aquí hay muchísima gente que ha acumulado y tienen sus top loss ahí. Entonces, no descarto que lo perforemos, porque hay que sacar esa liquidez, ¿vale? Y es que así es como piensa la mayoría de la gente, ¿no? Si vemos aquí, pues incluso gráficos de analistas bastante conocidos, pues veis que, obviamente, pues ¿dónde pone el stop loss la gente? Pues es muy obvio. Pensáis que eso no lo sabe el market maker. Pensáis que no van a atacar los stop loss de la gente que está aquí. Por mucho canal que tengamos, siempre les pueden meter un wick y sacarlos, ¿no? Y es muy probable que veamos algo parecido en el SP500, ¿vale? El SP500, de daros cuenta, ¿dónde estamos ahora? Está un poquito más fuerte que ese Nasdaq. ¿Dónde está el stop loss de toda esa gente que ha entrado a largo con esta nueva narrativa que hemos empezado hace semana, semana y media? Pues van a estar por aquí, por aquí donde están sus stop loss. Y esas son las zonas que seguramente querrán atacar. ¿Significa que ya no vas a subir más? Sí, es posible. Es posible que incluso subamos mucho más, ¿no? Pero como digo, este mercado, donde falta todavía por entrar mucha liquidez, tienen que orquestar estos movimientos en los que invitan a la gente a ponerse a largo para poder venderle. Donde invitan a la gente como hoy a ponerse a largo para poder venderle, ¿vale? Y esos son los trades que estuvimos analizando en el canal esta mañana. Espero que le echéis un ojo y aprendáis. Así que lo que quiero deciros es, estamos llegando a unos niveles técnicos donde hay más probabilidades de venta que de seguir subiendo. Eso es lo que pienso, ¿vale? Y todavía podemos superar estos niveles, ¿vale? Que están aquí, bastante interesantes. Y es posible que incluso lo lleguemos a superar. Pero lo que no quiero es que seas un incauto y te pongas a largo aquí cuando tienes un potencial recorrido bastante pequeño cuando todo lo que sería el risk-reward está hacia abajo. ¿Vale? Y así es como tenemos que empezar a pensar. ¿Significa que no me puedo poner a largo en ninguna posición? No, ahora hay muchas posiciones en las que te podrías poner a largo y seguramente hay oportunidades. Y yo voy a hacer day trades a largo siempre que pueda. Siempre que me lo permita el gráfico y siempre que la situación así me lo demuestre. ¿Que aguantamos este nivel y vemos algo así y me puedo poner a largo? Sí, podría funcionar y podría subir. Pero la liquidez ahora mismo está aquí. El daño en este mercado se hace cayendo. No se hace subiendo. Subiendo. Ya casi no hay cortos. Se han vendido sus puts. Ahora lo que la gente está acumulando son largos. Ahí es donde tienen que ir a atacar. No sé, dime qué opinas. Hasta luego.